Comentamos que Sonora ocupa el lugar número 15 en las entidades del país con mayor uso agrícola, de acuerdo al Censo Agropecuario 2022 del INEGI. La información con César Frey. Según el Censo Agropecuario 2022, Sonora se encuentra en el lugar número 15 entre las entidades federativas con mayor uso agrícola, lo que representa el 2.9% de la superficie nacional. La coordinadora estatal del INEGI en Sonora, Miriam Guadalupe Villegas Vega, informó que el levantamiento de la encuesta fue en el periodo comprendido entre octubre del 2021 a septiembre del 2022. Sonora ocupa la posición número 15 entre las entidades federativas con mayor uso agrícola, con estas 851.100, a pesar de la extensión que tiene el Estado, solo 859.100 son de uso o ocasión agrícola, es decir, 2.9% de la superficie nacional. En primer lugar se encuentra Veracruz, en segundo Tamaulipas y en tercero Jalisco, con la cantidad de hectáreas dedicadas o de uso agrícola en cada una de esas entidades. La unidad de producción agropecuaria en Sonora, dijo la coordinadora estatal del INEGI, son de 40.134 y reportan una superficie agrícola de 1.144.269 hectáreas, de las cuales en activo se encuentran 38.700, lo que representa 1.100.835 hectáreas de superficie agrícola, mientras que hay 1.434 unidades de producción agropecuaria en descanso y tienen 33.434 hectáreas de superficie agrícola. En la actividad agropecuaria se emplean 518.082 empleos, de los cuales el 78.1% son hombres, mientras que el 21.9% son mujeres. Con imágenes de Martín Aguilar para Noticias Telemax, informó César Fray Jusín.